...muy complicada para todos nosotros. ¿Te contesto? Primero. Yo el Fino Palacios no lo conozco porque participó del secuestro mío ni de mi hermana. El que lo resolvió fue Sablitch. Por la primera aclaración, se dicen muchas cosas que no son exactas. Yo el Fino Palacios lo conozco porque cuando en el 2002 venía ganando la elección para jefe de gobierno y soñaba la transferencia de la policía, como marca la constitución de la ciudad que aún hoy no sucedió, le pedí a Eugenio Bursaco, actual jefe de policía, que consulte con los servicios de inteligencia más calificados a ver cuál es el mejor de la federal que podíamos elegir. Porque no es fácil hacer algo de cero con los problemas de corrupción que hay, que no creo que sean mayores en la policía que los que son en la sociedad, déjenme decirles. Entonces Eugenio decidió a su criterio que lo mejor era consultar con la DEA, con el FBI, con la CIA y con el Mossad. Entonces fue la embajada de Israel, fue la embajada de Estados Unidos, y sin que se hayan hablado entre ellos, los dos recomendaron una sola persona. Y la persona fue el Fino Palacios. Perdí la elección, pasaron un par de años, tuve un problema en Boca, porque cuando empezó el kirchnerismo a darle cabida a las barras bravas en todos los tipos de eventos que ellos movilizan, se empezaron a descontrolar, yo la tenía en Boca muy tranquila. Entonces empezó a descontrolar mis últimos años de mandato, dije, bueno, yo tengo que entrar a alguien más pesado, estos tipos le tengan miedo, porque me han perdido el miedo a mí, han perdido el miedo al club, que le tengan respeto. Pero, entonces, lo llamé a Boca y le digo, ¿qué hacemos? Aprovechemos y probémoslo a Palacios, a ver qué tal es. Y ahí lo conocí a Palacios. Vino, la verdad que puso un cierto orden, y cuando llegó el momento este, volví a consultar a la embajada de Israel, a la embajada de Israel, no estoy diciendo la de Suecia, no estoy diciendo la de Polonia, la de Israel y la de Estados Unidos, y me volvió a recomendar al Fino Palacios. Porque en la embajada de Israel me dijeron, nosotros no creemos en esta acusación que hace Bursten y un sector de los familiares damnificados por el atentado de la AMIA. Con lo cual, por eso lo nombré, nada más que por eso, por la coherencia de que para mí la mejor recomendación que tenía era esa, convencido de que, bueno, que si gente que está en la causa me dice que cree en la inocencia de Palacios, eso iba a transcurrir dentro de una causa normal. Pero aparte, le pregunté al juez, que lo había citado a Palacios a declarar, y me dijo que él pensaba que era inocente, que le iba a aceptar a indagatoria porque estaba muy presionado, pero que después iba a declarar falta de mérito. Y también en esta Argentina que gira, el juez hizo lo contrario. Así que eso fue por lo cual lo nombré a Palacios. Y yo sigo creyendo que hasta la justicia termine las cosas, la gente es inocente. Yo no prejuzgo a la gente anticipadamente. Y acá hay varias personas que, no voy a citar si yo no quiero comentar el tema, también me hablaron bien de Palacios y me avalaron las calidades morales de Palacios. Permitime, Juan Imel, te toca a vos, pero seguramente Jorge quiere hacer una reflexión sobre este mismo tema. Sí, efectivamente, yo quiero referirme a este tema porque lo conozco bastante. La personalidad de Palacios ahora se ha visto controvertida por las causas judiciales en las que está involucrado, pero debo decirles que Fino Palacios había sido nombrado jefe de la unidad antiterrorista después de que se produjeron los atentados de la embajada de Israel y de la AMIA. Quienes estuvimos involucrados en esas causas debemos reconocer que Fino Palacios fue colaborador ejemplar en esos momentos. Quienes teníamos alguna situación de dudas respecto de lo que estaba ocurriendo o de las alarmas que nos venían informando en cuanto a la posibilidad de un nuevo ataque terrorista, lo teníamos a Fino Palacios como colaborador fiel, eficaz y noble. Quiero decirles también que las recomendaciones de Fino Palacios venían de la embajada de Israel, que lo había premiado el Estado de Israel, lo había premiado Estados Unidos, y también lo premió la DAIA que me precedió en la presidencia. Yo estoy y estuve muy involucrado en las causas y debo reconocer que Palacios, hasta el momento del involucramiento en las causas judiciales que yo desconozco, los reales motivos por los cuales se los está acusando, Fino Palacios fue un noble, eficaz, sincero y colaborador de la DAIA y de la comunidad.